La mitad que tuvo un hombre parado sobre una mesa Mostrándome un manicongo con un hueco en la cabeza Ay mija, esa es la monda Ay mija, la monda pelada Ay mija, esa es la monda Ay mija, la monda pelada El día que no sale el sol, que el aire seca la ropa Una vie en cuatro patas y Aníbal dándole copa Ay mija, esa es la monda Ay mija, la monda pelada Ay mija, esa es la monda Ay mija, la monda pelada Suspendimos la música porque me acordé de un chiste Resulta que en una ocasión Un tipo entró a una cantina con unas fuertes ganas de mear Cuando iba entrando le pisó el callo a un tipo que había sido campeón de lucha libre El tipo cuando le pisaron el callo inflamado dice Maldita sea usted y su madre Hijo de la gran puta que me ha pisado el callo El tipo se devolvió y le dice Oiga, usted me mentó la madre mía en juego o en verdad Si el tipo se la mentó en verdad Dice, ah, yo creía que era en juego Porque con la mamá no se juega La mamá no se juega El pato para volar Las alas las encartuchan La mujer para culiar Se encoge y abre la chucha Ay mija, esa es la monda Ay mija, la monda pelada Ay mija, esa es la monda Ay mija, la monda pelada No la tires contra el suelo Que ya no es ninguna perra Con tu chacara tan larga Le ha llenado la chucha tierra Ay mija, esa es la monda Ay mija, la monda pelada Ay mija, esa es la monda Ay mija, la monda pelada Una vez había un tipo Culeándose una yegua En plena carretera Cuando pasó otro Y le dice Oiga, no le da pena Carajo, comerse esa yegua Que lo vea el público Dice el tipo Oye, gran carajo Y tú que quieres Que le alquile un apartamento Que le alquile un apartamento Camino de Barranquilla Camino de Sabana Larga Yo he visto correr un marica Con una verga en la nalga Ay mija, esa es la monda Ay mija, la monda pelada Ay mija, esa es la monda Ay mija, la monda pelada La verga el compadre Goyo Tiene cuarta cuatro dedos No hay na la mierda Que saca si no la retre Te peo Ay mija, esa es la monda Ay mija, la monda pelada Ay mija, esa es la monda Ay mija, la monda pelada Una vez me metí en un orinal público Esos que están en el mercado Y me puse a orinar Cuando al lado mío llegó un tipo Y se puso también a mear Y sacó un cipote verga Como de a cuarta y cuatro dedos Y le digo yo Compa Yo con una verga Así estaría engreído Caramba Yo lo envidio a usted Dice el tico Ay niño Pero así es la vida Dios le da pan Al que no tiene viento Gracias por ver el video Una vieja se hecho peo De la cuarta Tumbo un coco De vieja tan hijo de puta Pa' tener fuerza en el robo Ay mija, esa es la monda Ay mija, la monda pelada Ay mija, esa es la monda Ay mija, la monda pelada Yo he visto al compadre Goyo En la calle Soledad Abriendo en el suelo un hoyo Con sus cipotes monda Ay mija, esa es la monda Ay mija, la monda pelada Ay mija, esa es la monda Ay mija, la monda pelada En una ocasión había un muchachito Que tenía por ahí unos 10 años Pero era precoz El pelado era vifado Una vez fue una amiga de la mamá A visitarla Y se sentó mal delante de él Resulta que se le vio Toda la papaya Como dicen por acá El pelado la vio Y le dice Oiga señora ¿Y eso qué? Dice la señora Para no infundirle malicia al niño Le dice Oye mijo Este es un horno Dice Ay, déjeme asar este platanito A una vieja no muy vieja Le cayeron 24 Y la chucha le quedó Como bebedero de pato Ay mija Esa es la monda Ay mija La monda pelada Ay mija Esta es la monda Ay mija La monda pelada Y la chucha le quedó Y la chucha le quedó Por el copote hecho leche en la caga Ay mija Esa es la monda Ay mija La monda pelada Ay mija Esa es la monda Ay mija La monda pelada Este individuo Sano sanote Sano sanote Puro machote Está bien Está bien Bueno Entonces resulta que Se casaron Pero pasó un mes Y el tipo Ni un colvito Le había echado a la mujer Dice la mujer ¿Qué será esto? Y me es raro esto Sin embargo Llegó donde el médico A ver qué pasa Llegó donde el médico Dice Oiga doctor Usted le dio esta licencia Al marido mío Que le dice Sano sanote Puro machote Y resulta que Hace un mes y nada Dice A ver permítame ¿Cómo se llama él? Dice Él se llama Isaac Dice Ay Isaac Sí como no Yo le di esta licencia Pero fue que ahí le engañó S.S.S.P.M. No quiere decir Si no Solo sirve para mear A Rosalba me curié Allá en la Nueva Granada La leche le vi correr Como arena en la quebrada Ay mija Esa es la monda Ay mija La monda pela Ay mija Esa es la monda Ay mija La monda pela Para los portorriqueños La verga es igual al bicho Tengo tiempo Tengo tiempo que no Es lo mismo que no chico Mija Esa es la monda Ay mija La monda pela Ay mija Esa es la monda Duró Duró 17 días Perdió en el mar Al fin La marea lo botó A una isla Llegó a una isla Y dice La primer mujer Que yo consiga Le echo un polvo Por cada diente Que tenga Resulta que lo que le apareció Con una viejita Como de 80 años Y le dice Oiga abuela Venga acá ¿Cuántos dientes Tiene usted? La vieja tenía Un solo diente Como clavo De enganchar recibo Le dice Ay mija Yo tengo Nomás un diente Que bueno Acuéstese ahí Llegó Rán 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 Y le echó El polvo A la viejita Dice La viejita Ay mija Fíjate a ver Si tengo Otro cascadillito Para aquí El que nace pa' marica Desde chiquito lo inclina Porque juega con muñeca Y con trato de cocina Mija Esa es la monda Ay mija La monda pera Ay mija Esa es la monda Ay mija La monda pera En la isla de Martinica Dicen al diablo Mandinga Que el que nace pa' marica Del cielo le baja Pinga mija Esa es la monda Ay mija La monda pera Ay mija Esa es la monda Ay mija La monda pera En una ocasión En el hotel En el hotel Le dijo Bueno mija Quítate la ropa Que llegó el momento Llega la chinita Se desnudó Un cuerpo muy bonito A la china Y enganchóla Pero cuando la enganché Claro que quedamos oscuros La china decía Illo 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 Bueno Al fin pasó Amaneció el día Y tal Me fui yo A un partido De ese juego Que se juega Con un hoyito ¿Cómo se llama eso? Gol Gol A un partido de gol Y allí oí que gritaba Todo el mundo Illo 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 Me acordé de la china Y le digo a Isaac Que estaba conmigo Digo Oye Isaac Esa gente que grita Illo ¿Qué es lo que quiere decir eso? Eso quiere decir Que se equivocó De hueco Yo pegué con Amparito Nunca más le he vuelto a hablar ¿Por qué no me dio el chiquito Pa' clavarla por detrás Ay mija Esa es la moda Ay mija Ay mija Esa es la moda Ay mija La moda Pelá A una gringa Me escuché En la plaza Del boliche Y ella dijo en inglés Gállate me sana Mapiche Mi hija Esa es la moda Ay mija La moda Pelá Ay mija Esa es la moda Ay mija La moda Pelá Resulta que yo tengo un amigo No podía ver No podía ver nada Bueno Un día llegó Como de costumbre Temprano Le dice la hermana Mira Ahí está Bogeyuca Que viene a verte Las pantaletas Pero la muchacha Era un poco boba Dice Pero se va a fregar Porque hoy no las tengo puestas La moda Todas las mujeres tienen, debajo de su palbellín, un cómeta en este impuesto y un tragalete sin fin. Ay, miña, eso es la monta. Ay, miña, la monta vela. Ay, miña, eso es la monta. Ay, miña, la monta vela. Ay, miña, la monta vela. Ay, miña, la monta vela. Ay, miña, eso es la monta. Ay, miña, la monta vela. 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 Ay, 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 la monta vela. bueno, resulta que el tipo tiene bastante dinero se fue para Francia allá se encontró dos putas muy bonitas se hizo amiga de ella imagínate, empezó la parranda y a curiarse esas putas para arriba y para abajo un día estaban tomando el champaña esa francesa que es sabrosa y esas mujeres son muy audaces muy ligeras le dice, mira Bojoyuca aquí en Francia tenemos un adelanto en la cirugía plástica imagínate que un niño nació sin pierna le injertaron las piernas y ahora es campeón de fútbol hombre que bueno, dice Bojoyuca, eso es muy bueno dice la otra, ay pero eso no es nada ¿se acuerdan aquel niño que nació sin brazos? le injertaron los brazos y ahora es campeón de boxeo dice Bojoyuca, hombre eso no es nada en la tierra mía nació un niño sin cabeza, le pusieron una guanábana y ahí está de presidente una niña de 15 años a su madre le pregunta si eso que tienen los hombres tiene algún hueso en la punta ay mi hija esa es la bondad ay mi hija la bondad pelada ay mi hija esa es la bondad ay mi hija la bondad pelada la bondad pelada la bondad pelada la bondad pelada La madre entonces coqueta con una leve sonrisa Muchacho no seas tan loca que este es pura carne maciza Ay mija, esa es la monda Ay mija, la monda pelada Ay mija, esa es la monda Ay mija, la monda pelada Una vez había un sujeto muy parrandero Una vez se fue al barrio chino Donde está la puta, convirtió a una puta a dormir Se pegó una fuerte borrachera con la puta Y se acostaron Resulta que por la mañana el tipo dormido en la borrachera Se cagó la sobre cama y la cama Y todo eso lo volvió una etcétera La mujer enseguida despertó y pegó el grito al cielo Vea este hombre, tal Y enseguida buscó un policía Bueno, policía vino y dice Ah, ¿qué pasa aquí? Y dice, hombre, que este hombre ha venido aquí Miren cómo se ha cajado Este sobre cama Nuevecito que compré yo, imagínese Me ha echado a perder todo esto El hombre estaba desnudo Y el policía le vio que mandaba una cuarta y siete de ellos Dice el policía No señor, usted me perdona Pero la que se cagó fue usted Marica se enamora Y un sujeto muy vergón Todo el mundo le decía Por sobrenombre el mazón Mija Esa es la monta Ay, mija La monta pelada Ay, mija Esa es la monta Ay, mija La monta pelada Cuando aquel tifo metió Al marica Entonces el tipo decía Porque no mata Matón Oye, matón Pero mata Matón Mi hija Esa es la monta Ay, mija La monta pelada Ay, mija Esa es la monta Ay, mija La monta pelada Había un muchacho De unos 12 años Pero era muy precoz Muy avispado Resulta que la mamá Un día se sentó mal Delante de él Y él le vio al papayón Le dice Mamá ¿Y eso qué? Dice Uy, mijo Esa es cualquier cosa Bueno, él quedó con la idea Por ahí como a las dos semanas Lo mandó la mamá A hacer un andado Dice Mire Venga acá Tome 20 centavos Vaya y cómpreme Cinco de ají Cinco de tomate Y cinco de cebolla Dice el pelado Oiga, mamá Pero aquí me sobran Cinco centavos ¿De qué los traigo? Dice la mamá Bueno, traigo de cualquier cosa Dice el pelado Dice Oiga, mamá Cualquier cosa tiene pelo La chucha se llama Juana La pepita papeleta Las chácaras son las balas Y la verga Y la escopeta Ay, mi hija Esa es la bunda Ay, mi hija La bunda pila Ay, mi hija Esa es la bunda Ay, mi hija La bunda pila Todas las mujeres tienen Un murciélago pegado Tienen las alitas negras Y el piquito corrodado Ay, mi hija Esa es la bunda Ay, mi hija La bunda pila Ay, mi hija Esa es la bunda Ay, mi hija La bunda pila En una ocasión Firmaban una película Y buscaron a un sujeto De muy buena presencia Pero el tipo era No, él meten niño Era maricón Resulta que le dice El director Bueno, mire Venga acá Sinforoso Cuando usted vea Que el individuo Cae muerto a sus pies Tiene usted que decir Pero con voz de hombre ¿Qué motivos tuvo? ¿Qué ha cometido? ¿Qué motivos tuvo? ¿Qué ha cometido? No olvide Sí, niño Carame, yo me lo sé Bueno Llegaron Montaron la cámara y tal Dice el director Cámara Luces Acción Dice el maricón Ay, niño ¿Qué tubo tengo metido? Las mujeres de hoy en día No me quieren como amante Porque dicen que yo tengo La verga de un elefante Ay, mi hija Esa es la monta Ay, mi hija La monta vela Ay, mi hija Esa es la monta Ay, mi hija La monta vela A una vieja me cullé A la orilla de un barranco Apenas se lo enterré Se le puso el ojo blanco Y mi hija Esa es la monta Ay, mi hija La monta vela Ay, mi hija Esa es la monta Ay, mi hija La monta vela Era una escuela mixta Había un niño muy travieso El niño se llamaba Juanito Resulta que el muchacho Cogió polvos Y se tapó a la tiza Y se lo echó A una niñita en el ojo La niñita salió llorando Salió la maestra Con la regla en la mano Y dice A ver Que me vea Que me echó Un poco de polvo Aquí en el ojo Dice la maestra Vea Salió la maestra 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 Gracias.